¿Qué es la literatura de la literatura? Porque venía de leer ficción, ficción a lo mejor para niños o para jóvenes, sino también había la reflexión sobre el lenguaje y la experimentalidad. Creo que las vi por primera vez en ese poema, me di cuenta. Empecé a escribir de una manera bastante natural porque mi vida de ocio no transcurría jugando en la calle, sino en casa porque la situación lo requería así. Y yo no tenía hermanos, entonces tampoco hacía mucha vida social y por lo tanto leía mucho y escribía y dibujaba. Esos eran como planes de hija única típicos, la escritura de uno de ellos. Me interesa muchísimo la música. Como intérprete, aficionada obviamente, he tocado teclados diversos, piano, clavecín y ahora un poco el chelo. Pero lo ideal para mí sería poder componer. Es que la abstracción de la música y lo mucho que llega a las emociones y que las mueve, me parece que es incomparable con otras artes. O sea, la música está como más arriba. También la ilustración me gusta mucho y sobre todo el cuaderno de viaje como el dibujo informal. Y la relación entre el viaje y la escritura la veo muy muy estrecha, muy vinculada. No solo porque haya un género que sea de literatura de viaje, sino porque el viaje pone en marcha una sensación que es muy necesaria, que es la del extrañamiento, la del asombro, que creo que todo escritor debe tener cuando escribe sobre cualquier cosa. Y el viaje lo fomenta y lo provoca con mucha intensidad. Ahora mismo en Madrid ya estamos terminando, pero no es que la haya llevado mal en el sentido de que estar en casa para mí es algo muy natural. Y eso lo han dicho ya muchos escritores en entrevistas que les hacen, como que su vida como escritores o colaboradores freelance de medios o traductores transcurre en casa, sino para mí la gran angustia ha sido ver la ciudad como en un estado de post-apocalipsis, muy mortecino todo y la sensación de que quizá eso no se pudiera recuperar. Muchas veces se me ocurre una metáfora que es imaginar a la ciudad como una dentadura a la que se le están cayendo dientes y ya esos dientes no vuelven a crecer. Pues así, por suerte, estamos viendo como en Madrid al menos las cosas reflotan y renacen, entonces estoy más tranquila. Literatura al respecto, bueno, se bromea un poco sobre la cantidad de diarios que va a haber de esta reclusión. No voy a contribuir con uno yo, pero sí que seguro que va a quedar algo. Pero yo creo que hay que esperar porque está todo pasando muy rápido y de hecho hay incluso, como se pasan de moda situaciones relacionadas con el aislamiento y la cuarentena. Es muy extraña la situación, creo que hay que esperar y que eso deje como su huella y deje su pozo. Si acaso escribiría sobre Zoom, la verdad es que ha sido como algo muy sorprendente. Porque sí, yo había hecho videoconferencia, pero lo de Zoom con tanta gente a la vez, pues nunca. Entonces eso casi me genera como más ideas literarias que otros temas. Ahora mismo estoy escribiendo un ensayo crónica más o menos sobre el hecho de aprender a tocar un instrumento musical ya de mayor y que en el fondo es una reflexión sobre el uso del tiempo, sobre la meticulosidad y la figura del artesano. De hecho, por eso estoy leyendo a Richard Sennett, el artesano. Y libros sobre música, ensayos sobre música, reflexiones que no suele ser fácil encontrar. Por ejemplo, este de Marina Tspietayo sobre su madre y la música. Mi experiencia en Malva fue espectacular, probablemente inmejorable, yo diría. Además, bueno, fue la experiencia porteña en Buenos Aires, pero también el museo y Casa Cavia, que es la sede de Ampersand de la editorial, eran lugares que eran como mi segunda casa allí. Y me encantaba poder ir y saber que allí podía como permanecer a ratos, si me sentía un poco a veces abrumada por la ciudad o así. Luego, en la casa escribía muy a gusto y siempre estaba esa tensión entre quiero estar en casa encerrada y quiero estar en Buenos Aires haciendo todo lo que se hace en Buenos Aires. Y por suerte pude combinar las dos cosas y terminar un poemario. Bueno, me llevé muchísimos libros de Argentina, eso lo sabía, por lo tanto llevé una maleta muy vacía para llenarla. Ahora, tengo aquí ejemplos, tengo por ejemplo esta memoria romana y otros relatos de Fogwell, de la editorial Brat y Ríos, que es una editorial que me gusta mucho, bastantes de la editorial Mar Dulce, tenemos estos subrayados de María Moreno, otro de Mar Dulce es de Pablo Mauret, La carne viva, porque leí El sentido olvidado, este libro sobre el tacto, entonces quería otro más, quería más Pablo Mauret y este de La carne viva, que es un ensayo sobre la carne, no la carne de vaca, sino la carne humana. También Maximiliano Tomás, Maxi Tomás, me regaló este libro sobre qué leer y sus lecturas y María Luque, la ilustradora que más me gusta de Argentina, me regaló esta especie de pequeño fanzine maravilloso y bueno, tengo muchos más libros, pero creo que hay que parar ya, porque no podría enseñarlos todos. Gracias. Gracias. Gracias.